buenas tardes buenas tardes buenas tardes mis amores ya por aquí son las 12 25 del mediodía mi gente linda mi gente bella bacanísimo y espectacular pues estoy azorada agita porque vengo de la calle andaba de patica el perro desde temprano y ahora voy a salir nuevamente de metro mi traguito de agua para poder hablar contigo ay caramba que no se me haga tarde que se me haga tarde bueno resulte pasea conteste mi amor te voy a echar la historia así rapidito que la semana pasada vino una amiga mía turca ustedes no la conocen a ella para nada yo tampoco los he llevado a la casa de ella porque cuando yo comencé mi canal de youtube hace cuatro años ella fue la primerita turca que yo conocí aquí en turquía mis amores mi primera amiga turca porque es la amiga es la esposa de uno de los mejores amigos de chachi de aquí del barrio bueno entonces una vez cuando yo comencé mi canal de youtube los primeros que se inscribieron obviamente que fue los de mi casa y lo segundo fue la familia de ella porque siempre está bastante así pegado mis amores siempre era constante que ellos iban donde mi cuñada cuando mi cuñada no estaba y nosotros vamos a la casa de ellos por las noches a los del té entonces una vez estando en la casa de ella ella pidió lo que fue por domicilio unos sándwiches de carne molida de estas de coste que se llama aquí con yogur salado y el día es voy a aprovechar para grabar en el vídeo y así las personas lo ven porque después van a ver mi casa van a verme a mí y van a ponerse a hablar de mí yo le dije no tranquila que solamente voy a grabar el plato y me dijo entonces desde ahí yo dije bueno está bien ya no le gusta los respetos porque no es su obligación tampoco verdad por eso es que ni le pregunto que si puedo grabar o no puedo grabar mejor prefiero prevenir que lamentar y cuando ella viene tampoco grabó para nada para incomodar la bueno entonces ella vino la semana pasada y me dijo que hoy en la casa de ella hoy estamos al día viernes va a ser lo que es el gun el gun es se llama día pues la traducción en español esta es una tradición algo cultural que tienen las turcas que se reúnen entre sí solamente mujeres mis amores pueden ser 5 puede ser 64 las amigas que quieran cada una le toca un platillo a mí lo que me tocó llevar es un borde de espinaca me escribieron ayer te toca llevar borde de espinaca yo le dije que si le colocaba carne molida porque mi cuñada siempre lo había hecho con carne molida y me dieron que no que solamente de espinaca ella me preguntó que si yo había visto esto que se había estado presente en esta reunión y yo le dije que jamás en mi vida turca había estado presente bueno ven mejor para que veas para que compartas con las demás así que fui mis amores ayer que fue el jueves pasar de verduras de chachi traves medio kilo de espinaca traves yuska que es la loco lo que se hace el borde y lo hice mis amores lo llevo y me quedó riquísimo me preguntaron hasta la receta y como lo había hecho hasta se sorprendieron que yo no siento turca hiciera un borde tan rico imagínate cariño lo que la tipe aprendió de la coña y mis amores me quedó riquísimo delicioso le aparte a chachi un poquito por si viene a almorzar no creo porque son las doce y media y no ha llegado pero no hay la parte alberta bueno entonces llegué nos reunimos a las nueve cada quien llevó su platillo nos sentamos como un tipo de desayuno ahí está bien está mis amores se comienzan a reír de los chismes de los cuentos que echan a bailar a cantar a reírse se quitan las todas eran tapadas todas la única sin velo era yo se quitan los velos los vestidos esos que llevan y se quedan así como en ropa de casa guau me sorprendí mis amores porque muchas eran jovencitas y eso había pelo morado pero fucsia bárbaro mi amor me súper sorprendí y otra cosa que no faltaba porque todas éramos casadas mi amor era el oro chorrera de oro por todas partes oro por aquí oro por allá moneditas pero no de estas chiquiticas son unas monedotas así grandes pulseritas aquí hasta por aquí delgaditas gruesas de todo yo siempre que veía este en las novelas o en las películas yo decía que eso era una exageración que yo no no creía que en la vida real esto fuera así espérate estudiéndolo ahora porque tengo un compromiso mis amores pero no guau mis amores quedé sorprendida porque eso así tal cual como se ve en las novelas en las películas así es en la vida real bueno esto es un algo cultural que tienen las turcas y también hay otras que acostumbran cuando hacen el gun el día hacer como un ahorro un ahorro entre todas como aquí como lo hacen por ejemplo que el día miércoles le tocó en la casa de su tanita bueno ese día las cuatro cinco seis siete ocho personas que vayan esto que llevar 20 dólares se hace una rifa a la que salga el papelito le toca esos 20 dólares después el día sábado se vuelven a reunir lo mismo hacen comidas de todo ese día ya no participa en la rifa su tanita pero ya le toca la obligación de llevar los 20 dólares a veces plata a veces monedita de oro mis amores y así todo el mes hasta que se termine hasta que le toque la plata a todas mis amores me parece bueno pero bueno hay que también tener siempre los 20 dólares o comprar las moneditas de oro que son bastante cara mis amores bueno eso es más o menos lo que se refiere el gun el día pero ellas si no son de no estaban haciendo rifa ni nada solamente pasan es el día y entre ellas entre mujeres la verdad es que la pasé chévere le dije la amiga mía que solamente iba a la casa de ella que no iba a estar de casa en casa en casa toda la semana porque ustedes saben que yo no soy amiguera y ella también lo sabe mis amores porque mi mamá siempre nos decía desde chiquita por eso es que de pronto yo soy así que cuando haya amigas amigas eso es lo que trae chisme y cuento por eso siempre me acostumbré así mis amores mejor sola que mal acompañada por eso es que ustedes no me ven entre amigas amigas yendo a casa por aquí yendo a casa por ella porque así me acostumbraban desde pequeña te voy a echar el cuento más o menos de lo que escuché para que tengan una idea mis amores yo pensé que solamente esto pasaba en las novelas pero no la verdad es que digo que hoy me quedo sorprendida con la boca abierta con los ojos de vaca abiertos que me quedo sin salida y más que estoy hablando rapidito estaba una muchachita jovencita cariño jovencita la esposa del amigo de chat y tiene unos 35 años no es mayor mayor no y la mayoría estaba como también 30 33 37 que es una jovencita que era la hermana de una amiga de la amiga mía tiene como 22 años súper jovencita yo ya sí la conocía yo solamente conocía allá la que estaba la amiga mía que es la dueña de la casa y dos más que yo había que yo había ido y estaban siempre porque son vecinas bien el edificio bueno entonces estaba la muchachita y una vez yo la había escuchado que ella estaba comprometiendo pero que no sabía estaba indecisa si casarse o no casarse porque la suegra no era que gustaba de ella porque la suegra tenía pensado para el hijo ya otra muchacha y al hijo gustale está como que no estaba muy bien muy de acuerdo pero espero y no estaba muy de acuerdo con la relación entonces como que siempre la trataba de humillar y todavía no están casas no estaban no estaban casados la trataba de humillar la sea desprecio la miraba mal y todo eso mis amores igual que la cuñada la hermana mayor del muchacho y ella siempre ese día que yo estaba ya estaba echando ese cuento y nos pidió la opinión yo le dije yo siento tú la verdad así de jovencita como estás no me casara todavía esperar a un tiempo más y apenas tenían seis meses de conocerse ya estaba comprometido ya planeando matrimonio cariño ser así rapidito yo esperaba porque tú sabes que es así tú sabes que aquí las mamás sobre protegen a los hijos hombres me amores son una realidad aquí sobre protegen a los hijos hombres incluso chachi dice que el hombre turco de la boca de chachi mis amores que el hombre turco madura después de los 40 años así lo dice chachi yo estoy segura que es así porque lo he visto lo he comprobado con mis propios ojotes con otras personas mis amores incluso más después de los 40 años todavía los padres algunos padres siguen sosteniendo económicamente algunos hombres mis amores para que tengan una idea y es verdad porque yo lo he visto con amigos de chachi es bueno entonces yo le dije así que las mamás sobreprotegían más a los hombres y que la vez que una vez que ella estaba diciendo ese día que la señora le hizo un desprecio el muchacho mis amores no levantó la voz ni dijo ningún y dijo ni más dejó que la mamá le hiciera el desprecio mala cara a la muchacha y él no dijo absolutamente nadie en mi mente está también es bobo verdad que se va a dejar ahí decir esas cosas y tampoco decirle nada al hombre que ni la defiende ni nada y también cuando estaban comprometidos él trabaja y ella trabaja también y es profesora de bachillerato ella me dice ella decía ese día que tenía fines de semana libre sábado y domingo y él también y solamente se veían los domingos de vez en cuando y de cuando en vez porque a veces el muchacho prefería ir a reunirse con los amigos que reunirse con ella o sea no viendo esto no reacciona verdad le llegan los cables y se da cuenta que eso no va por buen camino y yo le dije también si esta vez si así es de ya eso hace rato mis amores todavía estaban comprometidos apenas si así es de novio te aseguro que de esposo va a ser peor porque siempre cuando es de novio quieren dar lo mejor demostrar lo mejor y cuando ya es de esposo ya coroné y hasta aquí en mi casa ya está casada y es peor bueno gracias a dios muchachitos no es así mis amores pero yo sí lo he visto en otras personas bueno dicho y hecho mis amores la amiga mía también que tiene obviamente más experiencia de casada también ella es papada más religiosa también le dio su punto de vista le dijo que lo pensara bien porque ella tampoco le gustaban actos que según lo que ella contaba actos de lo que hacía el prometido ni la esposa que no sé qué que no sé cuándo incluso la hermana de la muchacha también decía lo mismo pero no tú sabes el amor ciega sorda muda y fumba el hueco se casaron mis amores y cuando duraron de casados como unos seis meses estaba diciendo hasta ahora que me entero que se divorciaron cariño porque no aguantó cuando aquí se casan por lo general van a vivir por lo general no siempre al barrio donde donde es el hombre mis amores no siempre se quedan donde el barrio donde es la mujer si no se van al barrio de donde vive la familia del hombre o el hombre mis amores es así por lo general que yo he visto cariño yo he visto a los por mi experiencia entonces vivían cerca la mamá y la cuñada andaba metida en la casa le gritaba para aquí le gritaba para allá el hombre obviamente también le gustaban de en la calle con los amigos y jovencita mis amores súper bonita súper bonita tiene la nariz así si leñita súper bonita blanca blanca el cabello largo listo súper súper bonita mira de mamá fue casarse con el hombre perdió todo porque hay una familia religiosa tapadita todos mis amores súper decente solamente fue casarse seis meses listo el pollo se acabó y se divorciaron hasta hoy fue que me enteré mis amores pero yo le digo bueno yo lo que más o menos le dije que está que bueno por lo menos fueron seis meses de sufrimiento y no una larga vida de sufrimiento algo así me di a entender mis amores entonces eso fue el chisme más o menos que se estuvo hablando en la mañana del día de hoy cariño todavía están allá sino que yo me vine porque voy a encontrar con una amiga colombiana que ya ya tiene tiempo aquí en turquía y nunca nos hemos encontrado siempre hablamos una que otra vez no siempre de seguido no sino que hablamos para encontrarnos y nunca se ha perdido por una u otra cosa entonces ayer le dije que hoy porque ya después los otros días no voy a poder y antes no había podido porque me salen acompañamientos por una u otra cosa mi amor entonces quedé con ella a la una y media sino que estoy lejos como ella vive del lado asiático yo coloque el punto central cádico y porque es que no conozco más lugares por así un cuidado creo que le quedaría muy lejos ahí me queda súper lejos cuidar cádico y también pero me queda fácil llegar creo que me queda como una hora 50 minutos mi amor y yo creo que ya estoy tarde entonces voy a terminar de arreglar y voy a llamar chachi para ver si viene no creo que venga y nos vamos nos pisamos les muestro un poquito mis amores por aquí de rápido y es tarde dios mío se puede llegar tarde miren aquí está el borde que hice ahí está me quedó riquísimo delicioso le saqué a chachi por si venía a almorzar tuviese algo para almorzar pero no vino y por aquí también anoche hicimos castañas aquí en el horno quedaron riquísimas delicioso pero como estábamos tan llenos quedó todo esto mis amores hoy chachi se empaca todo esto quedó delicioso mis amores hay lo que la tita aprendió de la cuñiz voy a llevarle a la amiga por aquí como es colombiana yo sé que se va a alegrar unos regalitos por ejemplo como yo tengo varias de estas cositas gracias a ustedes mis amores porque esto es un lujo tenerlo aquí gracias a ustedes tengo varias cositas de ese entonces para que ella también verdad disfrute de cositas colombianas una harina pan pastillitas de estas de chocolate corona unas cuantas un arequipe de esto tengo varias cositas por eso es que le llevo a ella de este dulce de leche yo le digo arequipe y de este donde está dos cositas de estas de bocadillo así que espero que sea feliz con estas cositas mis amores gracias a ustedes cariño gracias a ustedes ya andamos por la zona de cadico y me acabo de bajar del metrobús mi amor voy camino allá donde está el toro porque ese fue el punto de encuentro que decidimos donde está el toro la parte central pero este clima está de maravilla que debe decir que el check thing y el check thing es de verdad en turco de verdad que está súper bonito obviamente que está frío porque estamos en pleno invierno imposible que no verdad pero como hay solecito no se siente tanto a menos que tú estés en la sombra esta está escrita aquí me da miedo porque buses que vienen buses que van entonces esperen a que cambie a verde no tiene que estar en rojo es que a veces los semáforos me confunden no tiene que estar en verde es que a veces está en rojo y significa que las personas tienen que pasar y a veces está en verde significa que las personas tienen que pasar por eso es que me confunden no solo esperar este que se ponga verde bueno ahora mientras que esperamos aquí en el semáforo hoy que les hable del tema del divorcio aquí de la muchachita mi amor todavía pero todavía me siguen llegando mensajes al instagram y al youtube diciéndome lo siguiente porque hay que hay personas que se toma un atrevimiento de aquí al infinito y más allá bárbaro muchacho bárbaro diciendo por qué no muestras los hijos de chachi ya que muestras cambia verde ya que muestras toda tu vida debería demostrarlos a ellos también nosotros tenemos derecho así como suscriptores nosotros tenemos derecho a verlos a conocerlos también uy enseguida cambia bárbaro muchacho cómo se cómo te parece mi amor por qué no hablas del divorcio de chachi por qué se divorció por qué no muestras los hijos de chachi por qué no hablas de la ex esposa de chachi ay mis amores siempre siempre el mismo cuento el mismo tema tanto en youtube como en instagram incluso una amiga suscriptora viendo el mensaje este en el youtube le escribe por qué no lo muestra porque no existen y es verdad mis amores no existe porque les voy a hablar de algo que no existe si existiera algo así obviamente que ellos se los hubiese compartido verdad pero bueno mis amores incluso yo hice un vídeo ustedes saben hice un vídeo específico hablando de todo este tema pero igual no es suficiente para muchas personas no lo es te digo que muchas personas se toman un atrevimiento bárbaro otra amiga también me dijo que leyendo los comentarios encontró que una otra muchacha estaba diciendo que yo por por alquilar uno de los cuartos vacíos que tengo en la casa estaba cobrando 300 dólares nada más y nada menos al mes 300 dólares por alquilar uno de los cuartos como te parece cuando yo ni siquiera les he dicho que estoy alquilando ni nada de eso ese tema lo aclaré verdad diciendo lo que yo no estoy alquilando ni voy a alquilar algo donde yo vivo alquilar a cariño imposible no no y no pero bueno hay personas que son así verdad les gusta escribir un poquito más de la cuenta ya el que se quiera hacer ideas en su cabeza ya ese es su su problema ay me duele el hombro que llevo la cartera está aquí y está bastante pesada no creo que la amiga haya llegado porque no he visto el bien instagram no había mensaje de ella voy a aprovechar para llamar chachi para ver en qué anda haciendo ustedes que me gusta molestar en la vida de chacha mientras que ella viene nosotros vamos a pegaros la chismoseita por esta calle tú sabes que esta calle de aquí de calico hoy es la calle de la moda turca bueno de la moda internacional también verdad toda la calle vende ropa a buen precio hay unos que exageran hay unos que si venden a buen precio pero hay que tener en cuenta también que pueden haber una que otra cosita dañada pero si es a buen precio por ejemplo miren esto es así estos chalecos suéteres como ustedes le dicen son a 100 lira dice con la plata está súper hermoso súper bonito y calientico ya lo viste claro que en una tienda normal está costando como 220 250 hasta 300 lira está súper bonito esto y me encantó esta sudadera de aquí está hermosa y más este color que es uno de mis colores favoritos que es el azul turquí pero si está delgadita para este clima pues hoy en día si está un poquito delgadita por dentro pero bonita a 90 liras la que yo me compré estaba carísima claro que la que yo compré de calidad mi amor pero así para estar en la casa para salir a la tienda súper bien aquí este hombre no le compro porque se siempre vende caro está aquí en la esquinita siempre vende caro y una vez le compré una gorra me salió súper carísima no super carísima no pero después la pregunta y estábamos parada en otra parte mira las medias está que hermosas ya la viste para que hay otras también con otros diseñitos de nike colores espectaculares y estos zapatos si se usaron lo que fue el año pasado y antes pasado las turcas las que yo sigo por instagram la mayoría tenía de estos zapatos esto son obviamente imitación mi amor mire está bonito bonito bonita para mí está ya cuesta 180 con la plata y con la tarjeta 185 obviamente porque es más gruesa el conjuntico está este el suéter y la sudadera pero ya está así se nota que es más gruesa guau si cuesta 150 con la plata ya viste pero mira por dentro qué es polar se cubre bastante el frío me encanta este con un tico súper bonito por ejemplo esto en una tienda puede estar costando unos 400 500 libras y se parece al color del mío si así es el color del mío aquí está 160 y el mío ni por allí me costó caribeño tropical mire el arco iris este a mí así las chaquetas no me gusta porque son corticas ya viste te llega a la cadera como la que tengo puesta ahora pero la que yo tengo puesta me la regalaron y me gusta porque es súper caliente pero que yo vaya a comprar algo así no me gusta que sean largas para que me cubran bastante del frío eso cortico te entra el frío por el ombligo de este verde biche sino que hay veces que uno tiene que tener cuidado porque puede tener uno que otro problemita las ropas pero no en todas partes donde las venden más baratas pues obviamente verdad que lo barato sale caro aquí también venden bien he venido con unas amigas suscriptoras a comprar aquí y vende de calidad del señor la sudadera ya la viste obviamente que es imitación cariño pero es súper gruesa súper bonita me daba no caspara y que usen ya vieron cuesta 250 y arribita está cuánto requerimos 150 ya vieron porque éste es más gruesa de mejor calidad pero en la tienda no hay obviamente quién sabe cuánto cuesta súper bonito los suéteres esto me fascinó está mis amores mírenla créanme que si ahora no tuviese gasto por estos momentos me la comprará 275 y súper cruesa y súper bonita pero por estos momentos tengo los gastos de mi vida cariño qué hermosa esto también está hermosa preciosa yo así no tengo caso entonces las que yo tengo lo que me pongo para estar en la casa así son las que me han regalado las mismas que también en todos los vídeos todos los benditos años bueno no importa después qué sirva para ponerme la verdad que me tape aquí compramos con una amiga suscriptora me regaló también una una un suéter súper bonito ya me lo han visto ya me lo vieron porque ya hice un vídeo de la tita del futuro con ese suéter así de este tipo pero largo ella vino aquí se compró unas cositas y me dijo que yo también escogiera una obviamente una cosita y escoge un suétercito de esto a mí me gustan así mira ve largos que me tapen bastante del frío es así cortico no me gusta así largos largos porque ustedes saben que aquí el frío es bárbaro bajo cero verdad y qué bonita está esta peluca jay mi amor mira de qué cantidad de peluca esto si nunca lo había visto hasta el cup de tv para que te pongas el coquetón esto si nunca nunca lo había visto mi cabello es así como así más oscurito bueno cuando me paso como la plancha se queda como más o menos así el peluquero de tu vida hay la ropa sexy en mallas ropa interior ya saben carico yo siempre digo que aquí viene ropa bien para ustedes súper barata verdad porque traen dólares y las medias chiquitica para la patota de la tita es tan bonita y me gustan así este modelito así porque estás así como va caminando se bajan se bajan se bajan y termina con la media por la mitad del pie pantalones que saben que ahora la moda son los pantalones ancho yo tengo uno súper ancho que mandó una amiga suscriptora sino que no he tenido tiempo de mandarlo arreglar pero así me lo engancho mi amor así me lo engancho pues como es ancho y la moda es ancha tampoco es que se nota que me queda muy grande qué bonitas pantuflas míralas a cien liras chévere calientica hay que bonita está en el minano son más caras mis amores que aquí qué hermosa hay de todos los modelos motivo qué bonita tan barata 100 libras súper barata todos los colores aquí ya son tipo boticas así no me gustan ahí mira estas son las originales de estas son caras porque yo las averigüe que chévere esta cuánto cuesta ¿vuelan me cagar? ¿cach? ¿y usotus? estas sí son más caras 130 perro las son las mismas pero si me quedo y me jugo y me quedo baby you get si me quedo en el monstruo en mi cabeza, bajo mi cama think you're something out of my nightmares see me right there but if I lay down and I play dead and I stay dead then will you get bored killing me silhouettes of you are like a ton never really know just what you want with you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm play with me like cats and... ya ando en casita mis amores hace ratico son las seis y veinticinco de la tarde chachi por ahí ando en el baño llegó como a las seis y cuarto se metió a bañar eh... ay no tengo como el estómago revuelto como tú no tienes una idea pero es porque esta luz no me gusta esta luz del cuarto de ahí la vamos a cambiar Milo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me gusta como sale el video aquí o sea... le voy a comprar otro foco más blanco porque no me gusta como sale para nada el video aquí en la sala sale más bonito pero me senté aquí y me cago y no quiero levantarme para la sala Milo Ceni Goster Miguel que viene chachi en paños menor y dice que no lo muestro obviamente como voy a mostrarlo ¿verdad? si eso es propiedad privada de la tite ¿Qué te estaba contando? Ah que tengo el estómago revuelto porque es que hoy comí demasiado demasiado súper demasiado cariño bastante por eso es que ay no no tú ya está aquí ves repleta lo que voy a hacer es a calentar un arroz a chachi que hay en la nevera eh... le voy a fritar una pechuga de pollo que también tengo congelada y que coma eso no sé qué más quiera si quiere una ensalada le hago una ensalada pero no creo que chachi quiera ensalada la verdad pero yo este pechito no va a comer más nada en la noche en la tarde noche yo no voy a comer más nada porque de verdad hoy me pasé de piña es que todo lo que llevaron en la mañana ay estaba riquísimo delicioso y tú sabes como siempre la tite demostrando el hambre vieja en casa ajena pasamos una bonita tarde mis amores después me vine para la casa y ya no hicimos no he hecho más nada me vine a bañar porque obviamente vine congelada chachi esmerávate hola ya se cambió chachi te lo muestro chachi ya se empacó tiene la barriga llena y el corazón copiado chachi me voy a ver chachi me voy a ver no quiero ver ah no quiero ver y me voy a ver el foco está como en un vidrio morado eso es lo que hace que se vea feo entonces mis amores voy a atender a mi chachi de mi vida chachi de mi corazón y después nos seguimos viendo por ahí bajó bastante la temperatura mis amores ya son las 8 de la noche por aquí el chachi ya se empacó, tiene la barriga llena y el corazón contento, no siendo más por la tarde noche del día de hoy cariño, bueno por el día de hoy nos despedimos porque no vamos a hacer más nada, vamos a ver películas o alguna novela, el chachi de pronto quede con la bocota abierta en el web ya, enviarles un videito ahora, responder los mensajitos a editar este, mandarlo a youtube bueno tengo trabajo bastante que hacer gracias por acompañarnos gracias por vernos, no te olvides por favor de suscribirte regalarme tu like, dejarme tu comentario y ayudarme a compartir los videitos, nos vemos para la próxima nos vemos, bye bye, chau chau